Bienvenidos un día más a Maralred y tenemos las mejores rimas de la Copa Federación Mexicana de la mano de Rap Bullying, os dejo el lindo vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita vamos a ver cómo fue esta Copa Federación Mexicana, así que ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go 4, 2, 1, let's go wow este rapero no es un MC, la Federación no te quiere a ti, quiere una cara sureña que gritarle Dominique cabrón, sabemos que lo que está mejor, este rapero es malo en la improvisación el Gonzo es un suplente el puto día de hoy, ya vieron las mamadas que produjo el avión yo, la verdad que siempre soy mejor es lo que pasa, yo soy sincero, soy la guardia nacional, vine a joder los punteros uy, qué pedo con este idiota, que es de la guardia, en la cara se le nota es del estilo bueno, se calla nota, tú eres de la guardia, pero vengo con mi tropa muy buena la práctica la práctica la práctica vete, parto y en conjunto, lo entendiste mi rima es certera es un archivo adjunto, que le pongo a esta perra o traigo a mi conjunto, llego a la primavera ra ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! Pero traigo corte, traigo fade, o sea, que traigo corte. Traigo DJ, o sea, que traigo corte. Traigo buenas líneas, o sea, que traigo corte. ¡Bien, Paul! ¿Cómo es eso, mamá? ¿Cómo es eso, perro? Que está en el avión, rompa generación. De todas maneras, no puede meterse conmigo cada vez que aviento. Toda la rima y palabra que este rapero no tiene el sustento. Mierda, es la edición donde hay que hacerlo perfecto. Y me tocó con el Big One, que no hace doble tempo. El Big One que no hace doble tempo, pero está cabrón. Big One es un experto cuando se trata de flow. Y sí que no, sí que no, menos de esa mierda no pasó. A diferencia de ti, ese pendejo se ascendió. Ese güey sí ascendió porque claro que provocó. Que hizo mucho esfuerzo y la determinación. No creas que una batalla me da el valor. Y perder una batalla no es fallar esta misión. No es fallar esta misión. Yo vine a rendirme, vine a rendirle cuentas. ¡Vale, perro! Yo a mi madre y a la gente que le cuenta. Unos me dicen que mi culo estaba en venta. No me vendo por nada y no me mato en una fiesta. La vivo tranqui es mi tema. Delante, logrado. ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Johnny B con esa máscara no puedo, eh. Y el portero se lanza, Casillas cae y entra directamente en el angular. ¡Es tu papá! ¡Es tu papá! Tú no me ganas hoy, mañana ni ahora. Eres mi pana de Cora, pero hoy te pateo el culo y amaneces en Lomas de Zamora. Muy bien, Lancer. Los hombres lloran y así hemos mejorado. Los que se aguantan las lágrimas siempre van ahogados. Lloraste contra Eder. Lloraste contra Lancer. Lloraste contra Dexo. Hasta tu puta madre. Lancer, no te cansaste de llorar, güey. Que no lo entendiste. Que no vales mi madre. Que no vales mi madre, pero es lo que te digo. Mierda. El gato dice tener talento. Serás bueno en cualquier evento. Pero el hombre de hojalata no tiene sentimientos. No tiene sentimientos, pana. Yo sé que tengo pura rima buena, que este se percata. Quiere ir a Red Bull porque se arrastra como gata. No tiene sentimientos, pero pelea por la lata. Jo, jo, jo. A mí, no es Johnny, joder. Sé que era Johnny de la máscara. Seré un ganador, pero en el club solo ahí pudiste ser el mejor. En este cuarto rojo no hay doble revelación. No hay doble revelación, carnal. Pura preparada, neta, piensas que me puedes tú ganar. Él no fue la suerte, la suerte conocerás. Cuando cocine tu cuerpo sabrá del azar. Sabrá del azar, pero neta que este amigo. La verdad que yo te cocino. Tú eres Bart Simpson, yo soy Bob Patiño. Me vine a hacer la sopa con todos tus intestinos. No, papá. Pero bueno, qué intenso los dos, ¿no? La puta madre. Mierda. Toma. Ya me lo he encargado ya. Este tarado, ¿querías pareados? Pues ahí están. Toma. Hermano, la verdad. Tanto pareado aquí. No le sirve a Pícoro. Ídolo en subir el ki. Yo estoy acá y también estoy aquí. Esto no es un stand-up. Esto es Stanley. Que mi amor de este rapero pisa. Vamos a hacerlo demasiado deprisa. Habló de Pícoro de Pisa. Pongo a las pirámides en el sartén. Y así se guisa. Sí. Oh, 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 oh. Sí, papá. ¡Dale! ¡Sammy es él que hoy se traba! Este rapero no puede contar. Es como una película dentro de esta movida. Sí. Porque su duración y tiempo se puede volver su vida. ¿Por qué cambiar en esta liga? Si soy el mejor rapper. Que yo siempre tengo el talento. Algo que yo te comento. La mejor aparición en el peor de los momentos. ¡Oh, oh, 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 oh! Soy el que siempre lo mejor. ¡Oh, oh, oh, oh! Asumo, asumo, lo tuyo no me aguantas. El círculo, te sales, sumo a tu garganta. Activos, pasivos y este no me paga. Soy el contador y vengo a darte plata. Madre mía, esta máscara me turbia, ¿eh? FMS debería tenerme en cuenta, men. Veracruz está que pesa. Y estos 16 me los paso por la verga. ¡Mierda! No me va a joder al vecindario porque tienes letras de alemán y Gonzo fuentes de diccionario. No me da carnal. Hey, esa es tremenda. En la instrumental que vienes contra mí ahora contra el tiro individual. Yo rapeando a Tamaki, atiendo a la singularidad. ¿Qué hace este hombre? Mierda. A lo que claro que se espera le viene a traer orgullo vivo a mi bandera. Pero hermano, tú les hablas a ellos por moda. Tú vienes a organizar y yo a desorganizar lo que acomodan. Así que no me ganes, que de a por todas no tendré que bajar para que se cierre su boca. Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Dale, perro! ¡Qué pedo con los raperos del Gremio! ¡Oh! ¡Dale, perro! ¡Cómo ves a este vato! ¡Pero estabas hablando de él sobre los formatos! ¡Sí! ¡Esto está hipócrita y son muy pocos! Esto de los puntos los está volviendo locos. ¡Bra, bra, bra! ¡Porque me los meto a todos! ...es enendo Ricky y Morty en la instrumental Porque con mi rap dimensiona tus portales. Sí, sabemos que nunca se empieza Este rapero nunca ha sido pieza Hoy vine por tu cabeza Quiero conocer al majetón A cualquier gozo le reza Mierda ese hombre, ¿eh? Yo no dije border, dije border Y si fuera de border, tengo un skateboarding Rapeando bien como el Tomahawk Toma dos tablas para hacer La madera de Tony Hawk Yo soy un escato Manejo entre los trenes Voy sobre mi tabla y todo me entretiene Me pegué tantas vueltas que me salí de los rieles Me cago en Dios Tú no has fusionado con metalingüística mexicano Durísimo Otra rima que solo la entiende es un prole Porque yo no sé en Chiapas Qué es lo que comen Y si es FMS, la ley de Herodes Porque solo hay de dos Asientes o tejotes Todos esperan mucho de mi carrera Y yo en modo ejecutivo Hoy me voy en la primera A la primera división Porque yo mantengo el nivel en competición ¿Saben? Hoy sí que le doy manutención Parece Biblia Porque he venido a mi confirmación ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Qué buena esta! ¡Uh, qué buena! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lancer, perro! ¡Yo lo dejo con transtorno! ¡Ende a su torno, trans! Hoy no va a ganarme Si sabes que tiene rima de Falluca Mi mente no rimó con el tema pasado Porque quedé cancelado Como Dragon Ball en Toluca Toma ¡Ah! ¡Che cojones! ¡Qué rico! ¡Dame el oficio que yo me vuelvo el empleado del Messi! ¡Nak, que nada! ¡Lancer, lirical! ¡Pura bala bala! ¡Directo pa' tú, pa' la tari! ¡De oficios me vas a hablar! Yo no hago oficios, homie, pero te gano y es oficial. ¡Dado! ¡Muena buena! ¡Dale! ¡Oh! 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 Mierda, estilazo. ¿Y qué va? ¿Sí? 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 ¿Y hablando de brujos que no me armen zafarrancho? Yo sé mucho de hechizos putos. Nací en San Pancho. ¿Tú qué le dices a ellos, ellos? Yo me bebo, me da Drex con dextrometo orfano. Es el mismo activo. Yo creo que tú te metes activo. Me equivoqué, ¿saben por qué? Porque el espíritu del ESEC aún sigue vivo. Sigue vivo y se llama el Benz. Si yo no entiendo lo que hace, estoy como John Travolta. Estás como John Travolta, pero espera que no me ganas y aparte te revienta. Dile. ¡Qué cojones! ¡Qué piedra! ¡Oh! ¡Tapillez! ¡Qué cojones! ¡Tres, dos, uno! ¡Que tu rap no es sencillo y idiota! Solo que eres un inyecto. Te estoy soltando personajes al momento. Se llama Gur Carrillo y también es Dexon One pues quieres ser B1 y el Ariel Carrillo al mismo tiempo. ¡Ja, ja, 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 ja! Si quiero ser ellos al mismo tiempo porque de él y de él yo duplico su talento. Dile. Por qué no te la armas, haces besos perfectos también Rambo y terminó vendiendo armas Rambo te envidió vendiendo armas Corto brazo y le crece, también le salen huevos de la boca ¿Le salen huevos de la boca? Chale Esos son besos profesionales No le digas que me ganase a todos los rivales En mundos de cucarachas, los huevos serán iguales Última Pero serán iguales ¡Ultima! 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 ¡Va, va, va, va! Si quieres tener mi puesto, tienes que volver a nacer y morir Todo al mismo tiempo Todo al mismo tiempo y lo que dices es triste Creo en el eterno retorno porque aprendí de Nietzsche ¡Hala mierda! Yo no te hablo de canicas, es tu futuro Veo una bola de cristal ¡Oh! Viene y me habla de Nietzsche Pero hombre tiene... ¡Pono esa base tranquila! ¡Semi! ¡Que vengo con este don! ¡Voy a arruinar su sistema! ¡Eso es computación! ¡No me importa lo que pase en este día! Yo soy Patricio el Grande Tenemos tecnología ¡Fuck! Así de simple y la tragedia Papito, soy el favorito Y si él es el armagedón Porque yo soy el meteorito Soy el más cabrón Soy un desgraciado Yo puedo rapear bien en todos lados Quiero estafarte Y que te bajes enojado Pa' que tu grupo de groupies me dedique a algún estado ¡Como! ¡Es lo único que quiero! ¡Pierda! 3, 2, 1 Más que humano Más riafero Y siendo sincero Puedo mover completo el puntero Esto es Dante con Dariel Yo lo entiendo A ver quién puede tocar más profundo primero Pero ve que tú sabes que te mueres Dice que mueve el puntero El pendejo quiere Yo soy como un niño aferrado en Sinaloa Porque este puntero nunca lo mueves ¿Quién lo diría? En la caverna de Platón Este se moriría Porque cambió las letras Para esa sabiduría Ay sí Que si Platón Que si el otro con actitud Una pregunta armagedón ¿Cuándo coño serás tú? Cuando vives tu personaje Siempre quieres ser como otro Y de ti no usas el traje No usas el traje Pero neta carnal Soy yo Soy yo al rapear Soy armagedón Y también soy Algar Soy Brad Pitt Dejo el personaje en la capital Vieron, ahora es Brad Pitt Quieres un Oscar Pero no eres nadie Lo que quiere es que la gente te conozca Con egocentrismo El primer paso Pa' meter un coñazo Es que aprender a ser tú mismo Vamos Buen argumento de Lancer, eh Lancer el venezolano Que hace en las tierras ajenas Y le duele a tus hermanos Oh no Oh no Dímelo Preguntó Ya salió Regresó Lo partió Yo estoy tranquilo No me importa el trofeo Aunque estaría fino en la vitrina Por lo que veo Si ya su madre es pendejo Que el nivel ya no lo aumenta A mis hermanos no les duele Ni les sienta Y si un pendejo de ustedes se queja En vivo les digo Que eso no me representa Así de simple ramera Chuty lo dijo El hip hop no entiende de fronteras Pero no me importa Si eres chilena extranjera Las perras de donde sea Siguen siendo perras Así que checa Real fact Que duele Pinche gorda Ya me tiene sal ¿Cómo? No importa cuántas barras O float le repartas No importa que la madre le partas Porque te puede ganar Si te la clave en la segunda Y te tortura en la cuarta No es el cerro de la silla Pero te vas pa' la silla Y luego la boca te cierro Te cierro Era cerro La cambió No tuvo doble sentido Eso fue más común que yo Mírame de frente Dante hay votaciones Malas acciones No es presidente Es que no lo comprende Pero le pongo la muestra Cierro y cerro Una cuestión resuelta Le metí una barra Una barra honesta Una I es una barra Y un punto extra Sabes por qué a él se le desgasta la voz Bajando el nivel Y no dando un nivel decente Y haciendo este gestito Para ver si su punchline es preferente Saquen un video Donde le hago así carnal Me mocho un huevo Si esa mierda es real Tú eres el que aburre a su rival Tres de verga Pa'l que bote por el liricaje Yo lo busco Yo lo busco de cora A la cuesta de Tres Dos Uno DANTE Ganador Dante In the fucking street Papá Pues hasta aquí tenemos Las mejores rimas de la Copa Federación Mexicana Han habido algunas barras Que no he entendido Y todo el mundo las ha celebrado No sé si son mexicanismos O es que yo soy un retrasado mental Hasta ahí No lo sé Así que nada muchachos Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Conmigo Y si me ha gustado Hasta el siguiente vídeo No